Al fin te olvidé, ya no te quiero Si por ti lloré, ya ni me acuerdo Un nuevo querer, hoy me llena de felicidad Y sueño con él, cosas que contigo nunca soñé Tus huesos de ayer, ya no los quiero Tu falso querer, ya no me importa Hoy siento el amor, que en tus brazos no pude sentir Escúchalo bien, de ti me olvidé Gracias por ver el video Al fin te olvidé, ya no te quiero Si por ti lloré, ya ni me acuerdo Un nuevo querer, hoy me llena de felicidad Y sueño con él, cosas que contigo nunca soñé Tus huesos de ayer, ya no los quiero Falso querer, ya no me importa Hoy siento el amor, que en tus brazos no pude sentir Escúchalo bien, de ti me olvidé Hoy me llena de felicidad El amor, que en tus brazos no pude sentir El amor, que en tus brazos no pude sentir